Saludos desde Nibiru. Vamos a ver cómo conseguir el traje de Xenoblade 2 en Zelda Breath of the Wild. Bien, pues la primera pista rezaba que desde el centro del gran puente hacia el sur, el gran puente de Ilia, ¿vale? Pues hacia el sur por aquí. ¿Qué tenemos que localizar? Unas estrellas fugaces rojas, como las estrellas fugaces que hemos visto siempre a lo largo de la aventura, pero esta vez son de color rojo. ¿Vale? ¿La veis? Ahí ha pasado. Y ahora simplemente tenemos que llegar a su ubicación. Y ahora simplemente tenemos que llegar a su ubicación. La segunda pista nos decía desde el ojo izquierdo de la calavera hacia el este. La calavera, en el lago calavera, ¿vale? Donde estaba Kilton. Pues ahí tenemos un santuario y al este, pues la llanura de acá a la interior, ¿vale? Santuario de Izugna. Recordad que tiene que ser de noche. Para que caigan las estrellas fugaces tiene que ser de noche. Pues estas también, ¿vale? Entonces cuando lleguemos al santuario veremos caer la estrella fugaz roja. ¡Gracias! 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 Y la tercera pista decía desde la cima del horadado monte cubierto de nieve hacia el sureste, ¿vale? En la cumbre de Ebra hacia el sureste, pero en el santuario de Sabgón esto nos teletransporta a abajo, ¿vale? Y tenemos que ir arriba a donde estaba el Kolo. Así que es mejor ir desde este santuario, el de Santuario de Saad, para llegar a la cumbre. ¿Vale? Tenemos que ir a la posición donde estaba el Kolo ahí en el mapa. Y al mirar al sureste, veremos caer la estrella. Recordad que tiene que ser de noche. Ahí está. ¡Gracias! 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 Con esto ya tenemos las tres piezas del traje de buceador de Xenoblade 2, DLC gratuito. Completamos la misión. Y aquí como podemos ver, este es el traje con las tres piezas. Nos da velocidad de nado y mayor resistencia al nadar. Aquí veis los atributos. Prende imprescindible para todo aquel que quiera buscar tesoros en el mar de las nubes. Es muy preciada y difícil de conseguir. La verdad es que se nota bastante. No sé si es tan buena como el traje Zora. Yo creo que no del todo, pero vamos. Podemos nadar unas distancias bastante grandes con este traje. Bueno, pues esto es todo desde Nibiru, que con tanto Mario no nos da tiempo a hacer más cosas. Y eso que queremos seguir dándolo todo con Cuphead y The Evil Within 2. Y a esperar la balada de los elegidos en Zelda. Pues venga, a disfrutar de los juegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!